Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 11 de mayo. Empezamos la semana y la empezamos con el pie izquierdo, a pesar del buen cierre que tuvo el viernes Estados Unidos, porque se suponía que presuntamente el miedo a la guerra comercial que parecía volver a acelerarse, pues se había diluido. Eso es mucho suponer, pero era lo que más ponderó en las cotizaciones del viernes. Pero hoy nos hemos encontrado con nuevas excusas para bajar en un mercado que realmente el problema que tiene es que está totalmente en lateral. Si miramos el gráfico del DAX, que bueno, ya que lo tengo en intradía, que como ven ha tenido un inicio de la sesión alcista para luego pasarse todo el día bajando, todo el día bajando hasta que ha llegado la apertura de Estados Unidos, el Nasdaq ha tenido su rebote habitual y a partir de ahí hemos tenido algo de recuperación. Pero toda esta caída viene por los motivos que vamos a contar ahora. Primero, porque estamos en lateral. Esto es importante. Estamos en lateral. Si nos vamos al gráfico de un día, lo vemos clarísimo. No le pidamos milagros a los laterales. Los laterales son eso, laterales. Estamos en el mismo sitio que estábamos el 14 de abril o el 7 de abril. Prácticamente lo mismo. No hemos evolucionado nada en un mes. Fuegos artificiales. Fuegos artificiales hacia arriba, hacia abajo, pero al final estamos en el mismo sitio. Eso no es algo exclusivo de Europa. Aquí estamos igual, en Estados Unidos. Lateral y solo un poco más arriba de donde estaba, por ejemplo, el 15 de abril. Ellos están más en un lateral medio alcista que nosotros que estamos en lateral, lateral, lateral puro. En el Eurostox también se ve muy bien. Es más espectacular. Es quizá el que tiene el lateral más profundo. Está inamovible desde hace muchos días, volviendo una y otra vez, al techo, al suelo, suelo, techo, techo, suelo. Para frustración, tanto de alcistas como bajistas. En un mercado así, que viene de unos movimientos muy violentos, pues aquí se queda frustrado todo el mundo. Tanto los alcistas, los bajistas y hasta los neutrales. Se quedan frustrados. Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Qué excusa tenemos hoy para bajar? Aparte de que estamos en lateral y vamos al tuntún. Pues hemos tenido la noticia de que esta noche decían en Corea del Sur que pueden tener un rebrote. Pocos casos, pero ya saben que ellos, y esa es la clave de su éxito, toman medidas con mucha anticipación. No como nosotros, que nos lo dejamos para cuando ya el tema estaba con las UCI desbordadas. No, no solo hablo de España, hablo de toda Europa. Y no les digo nada de Estados Unidos. Los coreanos ya están advirtiendo de que podrían tener otro rebrote. Poca cosa, pero en Wuhan, que es donde la ciudad china, donde ha aparecido todo, hay algunos casos otra vez. Poca cosa, pero en Alemania ya llevan días diciendo que desde que se abrió la mano otra vez, con la reapertura de la economía y las medidas de confinamiento, están subiendo los casos. No es una cosa exagerada, pero... Y claro, quien más, quien menos, pues está viendo las imágenes del desmadre que una minoría comete desde que se ha abierto la movilidad. La mayoría estamos siendo muy respetuosos con lo que nos van diciendo nuestros respectivos gobiernos, pero se ha visto escenas en todo el mundo de una minoría desmadrada por completo que puede provocar que los contagios vuelvan a aumentar. Bueno, pues el mercado es muy cauteloso al respecto. Parece que tiene descontados todos los datos macro, por horribles que sean. Eso está claro, es que no hacen caso de nada o de casi nada. Parece que tiene descontado, por otro lado, que el virus está ya de capa caída. Y entonces tiene muy pocos catalizadores. Y como ya veníamos diciendo la semana pasada, en estos mismos vídeos de cierre repetimos este asunto varias veces, ahora mismo a lo que se está atento es a ver cómo va la reapertura. Si los casos aumentan con la reapertura, muy mal asunto. De hecho, puede ser el peor escenario posible para las bolsas. Si algún país importante de los significativos en esto de la pandemia tuviera que retroceder y volver otra vez al confinamiento, podríamos tener una caída en vertical. Porque a eso le teme la bolsa más que un nublado. Porque eso significaría que todas las previsiones y todos los descuentos que ya se supone que se ha hecho con un exceso de optimismo tremendo, nosotros seguimos pensando que la separación entre algunos índices norteamericanos y la realidad es espectacular, no tanto en Europa. Con el IBEX, por ejemplo, no podemos decir que el IBEX está fuera de la realidad cuando ni siquiera ha retrocedido un 38.2% de Fibonacci. No hay que extrapolar lo que está pasando con el Nasdaq o el SP500, con las distorsiones que tiene, con unas pocas tecnológicas de lo que está pasando en los demás sitios. Pero este escenario sería letal. Ese y el de que hubiera una guerra comercial, que de momento ahí estamos, que vamos y venimos. Pero este escenario de que hubiera un rebrote de casos. El catalizador positivo vendría por todo lo contrario. Porque se vayan reabriendo las economías y como pasó en China, se vayan abriendo las fábricas, locales, negocios, empresas y no hubiera rebrote de casos. Al menos eso es lo que parece que ha pasado en China. Otra cosa es que nos hayan engañado, pero en ese aspecto no parece. Ese escenario es el que quiere, el que está descontando el mercado. Y luego pues ya veremos, porque si aparece otra vez el virus en otoño, eso no está descontado, en absoluto. Y eso es algo muy posible según nos están advirtiendo. Pero de momento, a corto plazo, estos son los catalizadores. Entonces hoy, pues todos estos comentarios de posibles rebrotes parece que han puesto nervioso el mercado. Además ha habido más cosas, como la cuarentena que ha impuesto el Reino Unido a todos los turistas de 14 días, con lo cual no va a haber ningún turista porque no te vas a ir a estar a Reino Unido para que te tengan 14 días en cuarentena. En fin, no es que fuera muy posible que hubiera muchos turistas con todo lo que está pasando, pero con esto pues menos. Este asunto de la cuarentena que ha impuesto Reino Unido pues ha hecho caer muy fuertemente a los sectores de viajes, a los sectores de aerolíneas que ya de por sí pues están muy mal. También yo creo que ha influido mucho en este papelón que hemos tenido en el día, ahora menos, el hecho de que esta mañana el DSP 500 se haya acercado mucho, entre comillas, a esa grandísima, inmensa, tremenda zona de resistencias que tiene entre el retroceso de Fibonacci del 61.8%, de toda la caída anterior, la media de 200 y los 3.000 puntos redondos. Es que la gente cuando se ve a acercar eso sale pitando, porque como Goldman, Costing para ser exactos de Goldman, que es alguien muy mediático, que tiene mucha prerrogativa en el mercado, como dijo este fin de semana, yo no me meto en bolsa para ganar un 2% porque esa zona de resistencias le va a costar mucho y arriesgar a que se caiga un 18% hasta aquí. Y tengan en cuenta que lo de la Reserva Federal que se lo tira todo a la espalda, hombre, eso es relativo. La Reserva Federal no puede estar entrando a cada corrección que haga el mercado. Entraría seguramente pues si llega hasta aquí o por debajo de 2.400 o a la altura de los mínimos de marzo, ella inventaría algo, pero no pueden seguir poniendo miles de millones de dólares por cada corrección que tenga la bolsa del 10% o del 15%. Así que eso es lo que hay. Ese factor yo creo que también ha pesado pues clarísimamente lo suyo. Y algo pues también ha influido, no es que le hagamos mucho caso a los malos datos macro, pero desde luego esta mañana algo de caso sí se le ha hecho a los datos italianos. Ya el mercado estaba torcido porque ya saben que hay unas pocas agencias de rating que pueden influir para las decisiones de los grandes operadores, Moody's, Fitch, Standard & Poor's y la última es DBRS, que esta es menos conocida, pero está a la altura de las grandes. Bueno, pues esta compañía de rating le bajó la perspectiva de Italia de estable a negativa. Esto ha supuesto que hoy hayamos tenido bastantes ventas de bonos italianos y que ese dato de producción industrial pues también haya pesado negativamente. Se ve venir la gente que al final los bonos italianos pueden acabar como bonos basura. Están cada vez más cerca. Ya es un milagro que las otras grandes compañías no le hayan bajado el rating. Lo curioso es que si esa percepción del riesgo está más alta, porque el yen se ha desactivado como valor refugio, de hecho va al revés, como en los días en que hay mayor confianza, sube 0,60 el euro contra el yen, sube 0,96% el dólar contra el yen, los bonos están bajando, no mucho, pero están bajando. Es decir, esto es un poco el mundo al revés. Si hoy es un día de mayor percepción de riesgo por todas estas cuestiones negativas que hemos hablado, ¿por qué los valores refugio están cayendo también? El oro también está cayendo 1,53, ya está el petróleo, está cayendo. Y eso que hoy Arabia Saudita ha dicho, o ha dado un dato, que debería haber hecho subir al petróleo y mucho. De hecho, lo ha llegado a hacer, pero solo temporalmente, porque ha dicho que va a incrementar la bajada de producción de modo voluntario y por encima del acuerdo en un millón más de lo que ya se había comprometido a partir del 1 de junio. Pero hoy tenemos la típica pantalla roja, ya lo hemos advertido en otras ocasiones, que últimamente el mercado está muy correlacionado y los días en que la bolsa se empieza a poner nerviosa, los valores refugio van detrás. Acás, todo el mundo acás. Ya saben cómo funciona esto desde hace una temporada. En cualquier caso, mercado raro, muy raro y muy difícil de interpretar casi todos los días. Otra muestra, los valores refugio se están desactivando, pero sin embargo, los sectores refugio hoy son los únicos que han subido, los defensivos. Miren todos los sectores europeos, todos en rojo, menos alimentación y bebidas, más defensivo no puede ser, más 0,43, y cuidados de la salud más 0,70%. En fin, como pueden ver, un lío auténtico de mercado. Y si estamos todos bastante lejos de los mínimos del día, pues es porque el de siempre, el Nasdaq, las tecnológicas, son las únicas que suben y las que frenan a todos los demás índices. Esta historia ya nos la sabemos. Porque tenemos que analizar las tecnológicas por un lado, el SP495 por otro, el SP505, que es formado por cinco tecnológicas nada más, en fin, es un lío. Hoy hemos publicado la distorsión brutal que hay ya entre el SP500 cuando se compara con su versión de igual ponderación. Pues miren, ahí lo tienen. O sea, las divergencias que se están montando aquí, pues son tremendas, porque el SP500, como está manejado por solo cinco valores tecnológicos, los otros 495 cada vez pintan menos, pues la distorsión que se está produciendo entre ambos, pues es enorme. Y ya que estamos enseñando gráficos, pues antes de terminar, y insistiendo, quiero insistir en el tema de que aquí hay que analizar cada mercado por separado, ese mundo tecnológico Disney que se ha montado el mercado por un lado, esos no hay quien los pare, el SP500 quitados unos cuantos valores, el resto de bolsas, los bonos que ya no tienen la correlación habitual con las bolsas, yo diría que ahora mismo la correlación de los bonos con las bolsas es de cero. Ya no es como antes, que las bolsas subían, los bonos bajaban, ahora ya da igual, cada uno va por su lado, los bonos están totalmente controlados por la Reserva Federal, con lo cual no bajan mucho, pero tampoco suben mucho, incluso porque hay muchísima gente que sigue vendiendo bonos y mandándolos a cash, es que es un mercado muy raro, y al oro le pasa lo mismo, esa correlación que tenía ya no la tiene, más bien los días bajistas de bolsa cae, y los días alcistas de bolsa sube, cuando normalmente era al revés, que en medio actuaba como valor refugio. Bueno, pues como les decía, el último gráfico que les quería mostrar, es este gráfico del grado de cumplimiento que tiene China del acuerdo comercial, lo digo para quien cree que lo de la guerra comercial ya está enterrado, las barritas azules es lo que llevan comprado en el año 2020, y las zonas naranja a lo que se habían comprometido de acuerdo en fase 1, como ven, si sumamos las tres áreas, agricultura, energía y manufactura, estamos a años luz de que puedan cumplir el acuerdo, no lo van a cumplir, eso es una utopía completamente irrealizable, y ya veremos, porque estos datos también los tendrá encima de la mesa Donald Trump, teniendo en cuenta que además, según la última encuesta que lo comentábamos en el vídeo de las cuatro claves de la semana, la opinión pública norteamericana jamás había estado tan en contra de China como lo está ahora, por lo cual, por motivos electorales, a Trump le da votos el meterse con los chinos, pues ya veremos este campo si se calma, o si no se calma, en fin, día complejo para el análisis, las bolsas europeas que van a cerrar a la baja, temores sobre el virus, en medio de un movimiento lateral muy errático, que dificulta los movimientos de la mayoría de los mercados, gracias y hasta luego.